¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo es Asso, que es presentar un día bastante, bastante bueno. El día de hoy salieron más estilos para nuestro queridísimo amigo Atonado. Y uno de los estilos que vamos a desbloquear el día de hoy es Aura. Vamos a una partida y les enseño cómo conseguir este estilo, así que quédense hasta el final. Para poder conseguir ese estilo vamos a tener que venir a cualquier lugar y gastar 3.000 de oro. En este caso vamos a gastar bastante y tengo que quedarme más o menos con 500 de oro para llegar a esos 3.000 gastados. A ver... Más o menos con... ¡Eso! Ahí ya está. ¡Miren más cuántos escudos sacamos! ¡What the fuck, man! ¡Una locura! Pero ya con eso ya tendremos nuestro estilo desbloqueado. Ahora simplemente tendremos que abandonar la partida y ya tendremos nuestro estilo de Atonado desbloqueado. Como ven ya estamos en el menú y ahora lo que vamos a ver es el pase. Aquí está pintón atonado y listo. Ahora desbloqueado. Ahora simplemente tendremos que comprarlo para ya poderlo utilizar. Bastante rápido y sencillo cómo conseguir este estilo. Nada más hay que tener bastante oro disponible. Espero este video les haya gustado y ya saben que si les gustó dejen su manita arriba y compártelo con sus amigos. Me ayudarán mucho utilizando el código SASUKUV3 en la tienda. Yo los amo mucho y les gusta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye. Chao. Bye.